¿Qué tal amigos? Les habla Ricardo Arona y el día de hoy voy a hacer un dibujo de la señora Claudia Sheinbaum soy caricaturista editorial y parte de mi trabajo es hacer caricaturas de personajes públicos y vamos a hacer a la señora Claudia, como ya les dije, Claudia Sheinbaum quien es la jefa de gobierno de la Ciudad de México Bueno, vamos a empezar, aquí tengo, estoy viendo una fotografía voy a empezar haciendo los ojos tiene párpados muy como de, que está cansada hay que acentuar eso en el dibujo les comento que siempre hago un estudio del personaje generalmente previo a hacerlo por primera vez o sea, hago bocetos antes de hacer el dibujo en limpio en, que paso de manera digital para mis cartones editoriales bueno, aquí están los ojos la nariz, digo la nariz, las cejas ahorita voy a hacer la nariz, estaba pensando en eso entonces veamos ahí está la nariz tiene una boca pequeña, está Claudia Sheinbaum y es lo que voy a hacer tiene aquí su pequeña boca los labios luego, ella al ser una mujer tan delgada pues tiene los pómulos marcados tiene como pómulo aquí y del otro lado se hace de igual forma y luego y de este lado igual entonces les comento como ya les dije estoy viendo una fotografía tengo que acercarme un poco para ver más detalles las orejas una oreja aquí y la otra oreja ahí los aretes y luego otro arete por aquí luego su frente y el pelo que le caracteriza es de pelo ondulado o chino como decimos coloquialmente coloquialmente aquí en México y déjame hacerles hacérselo por acá de igual forma estamos haciéndolo aquí luego luego vamos a hacerle su collar y el pelo que le sale por acá y aquí está ahora lo que vamos a hacer lo voy a detallar con una punta más fina y vamos a a marcarle las pues las ojeras que le caracterizan es algo muy característico de de ella esas ojeras pero voy a poner algo de pestañas algo de sombra aquí en el en el párpado algunos detalles y este sería como el estudio del del personaje vamos a hacerle con un sharpie de color negro rellenarle la parte del cabello bien lo pude haber hecho en cámara rápida pero quería que vieran el proceso ya en anteriores videos he dibujado a López Obrador próximamente haré uno de Marcelo Ebrard y de Enrique Alfaro el gobernador de Jalisco para seguir con los políticos prominentes a ver veamos veamos la parte del cabello de Jalisco Bueno pues aquí está Una caricatura express Tipo cartón editorial Me despido Soy Ricardo Corona Y nos vemos en próximos Episodios y próximos capítulos De Dibujando Políticos Hasta luego, chao ¡Gracias!